este vídeo está patrocinado por bandit.com primicos esta página tiene un sistema de ruleta como la de bandidos muy divertida también tenéis batallas y un sistema nuevo muy divertido también de spinners donde podréis competir con otra gente para ganar sus skins si cumplís todos los requisitos que estáis viendo en pantalla tendréis scrap gratis cada 15 minutos además si usáis el código torre 1005 tendréis un extra de depósito de un 7,5 así que chavales solo deciros que juegue con responsabilidad tenéis que ser mayores de 18 y espero que disfrutéis del vídeo están pegando una buena pepada están tirando pepó entre tres por lo menos y a ver están dentro del campano y a ver si enganchó papá le puedo partir grande se argumento se pondré No, 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 no he muerto qué asco tío vale creo que han salido por lo menos ha abierto puerta sí, sale uno dos dos venga champi aquí vive se looteó enserio ahora es como muerto hay otro hay otro aquí abajo qué haces yo creo que se han disparado entre ellos loco creo que le ha tirado Wanda a su propio colega bro vamos a lootear el el destino de estos mineros lo mataba voy a ir rápido muerto Dios tío, yo no sé cómo lo mataba de primera no me has tenido que disparar de arriba que te dispara la buena no hay ¡buah! ¡buah! ¡bro! me lleva tu arma y todo termina luz a lo que queda voy así que llevan todos los días regalándome luz ¿es a ti? vale sí salen los vecinos de arriba vienen para abajo a top cojo reciclador y me piro bueno por ti sí rutina brother gracias por los cuatro mesazos tío gracias por el apoyo I love you muerto este lleva semi bueno primicos vamos a por esa meta de 600 likes en este vídeo y tenéis un vídeo pasado mañana vamos a petropequeña loco hay un cuerpo aquí delante como es que hace para ventear ahora se subió a Barcelona joder ¿sabes que el problema? que no es una mierda vale comida por favor me han dejado agua aquí te ha disparado ¿no? a mí no a él a él vamos uh que está espera espera cuidado que eso es porque está aquí piqueando tírale nada de momento tira para arriba de una vamos a matar del bol tío no no te ha matado del bol el rojo me muevo a cubrir se me revive no no te ha matado del vol no te ha matado de una me llevo a la No, me queda, creo que me queda otro. ¿Echan la tapa ya? No, me voy a poner el mini. No, no activa ni la caja. Hala una chabula al mini, en cuanto vengamos. Vámonos. Barca, tres barcas. Míralo, míralo. Izquierda, izquierda. ¿Te ha dado? Da igual. Vamos, vamos. Aterriza, no lo estrelles. Vale, vale, no sé lo que me ha pasado. ¿Han muerto? Yo no. ¿Tú? No. No. No me disparaba, eh. ¿Dónde está? Al lado del fuego. ¿Y él? Ni idea. Vale. Vale, sí. En eso, en... ¿Te da una? ¿Ahí está? No lo sé. ¿Hay uno muerto? ¿Hay uno muerto ahí, eh? Sí, sí. No, ese no, eh. Es el que he matado antes. Creo que ese ha tirado el agua, eh. Puede ser, sí. Tenía buzo, era el mismo que era el del bolt. Sí. Creo que ese ha tirado el agua, tío. ¡Qué joder, tío! Madre mía, pues vaya forma de jugar, bro. Vale, lo veo. En agua. ¿Dónde? Justo debajo. Va con el buzo. Lo veo con la mierda, el glitches. Vale. Escúchame. ¿Eres capaz de limpiarlo por solo? Y si lo vigilo yo, a ver si puedo matar cuando suba. Está ahí abajo, lo veo. Bájate una planta o dos. Joder. Va a matar. Si yo justo miraba abajo, si lo veía, me ha subido el cabrón. ¿Te ha subido? Sí, qué timing, tío. ¿Te ha matado? Sí. ¿Está arriba subido ya? Sí, sí, sí. ¿Por dónde ha subido? Por la caída del centro, tío. La tenía todo rato de vigilar y miré un segundo para abajo a ver si lo veía en el agua y justo ha subido, tío. Está ahí bien perfecto. . . ¿Cómo se llamaba? Pero era uno Letra rusa Iba con un casco O sea, con un gorro de lana Si, si te he visto a ti matarlo era ese Te tengo puesto el string en la tablet Eso digo yo Y el bol Lo habrá dejado abajo, seguro En el agua, ¿sabes? Para bajar luego por ahí Ya, a ver No hay ni chispa de hierba, bro Creo que lo tengo Python Munición ¿Te imaginas que lo ha metido en el saco del globo, tío? ¿Te imaginas que lo ha metido en el saco del globo, tío? ¿Pero el bol sigue faltando? No, no tengo Pues loco, llevo un inventario lleno de armas Ya, ya te he visto ya Vale El ER me dispara Espera, eso seguro Si hay solo uno, es ese seguro Si está escuchando su bolia, se está mosqueado Pensá que lo ha quitado Venga, tírate al agua que te gusta Tírate al agua que te gusta Se acaba de abrir la caja Ha venido con el ER y full HQ Para que me viene un globo, loco Vale Lo tengo abajo ya No estoy escuchando nada Vaya, que si lo tengo Me ha venido un buzo, eh El otro me estará subiendo Tira alguna más, ¿no? No, no, no Me ha venido un embuzo Que lo he escuchado ¿Sabes qué pasa? No estoy en algún sitio En el suelo hay una entrada Ya está Más todo el volumen Te puedes buscar con el barco fácil, eh Te lo digo Pues hay un glitch por ahí suelto Que si pulsas una tecla La que te vindes Puedes ver debajo del agua Y sí, mi compañero tenía razón Me estaban buscando con eso Y me encontraron Lo tengo justo encima Me están viendo Te ven con el glitcho, rato Haz una cosa Tíralo todo y siga andando Márcalo Luego lo cogemos Se va a despaunar casi todo Como los coches lo lleven eso Ah, lo tengo aquí ya Es que qué mierda de glitch, tío Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo S Инgenial Someday we'll be bright enough To see Waiting for that sign There's no one here to blame To believe It CC por Antarctica Films Argentina